Pues hablábamos antes con Leo, cuáles son los condimentos que tiene esta función para que después de tanto tiempo de un cárcel y un hechito que está siendo esta temporada, la prensa tenga tanto interés en seguir hablando de ella y de hecho la prueba está en que en el día de hoy le vais a dedicar un maratón a los medios de comunicación. Marina, dispara. Bueno, ¿cuáles son los condimentos? Bueno, yo creo que es una obra muy fresca, muy actual, que llama a todo tipo de público. Es verdad que estamos más acostumbrados en el teatro a ver otro rango de edad y en esta función hemos visto mucha gente joven, llamada por los escape rooms, por un poco todo ese mundo. Y que llueve un poco sobremojado, o sea, ya hemos hecho presentación de temporada la temporada pasada y eso fue más convencional. Pues bueno, una novedad, digamos, pero ya no es tan novedad, ya la gente sabe, ya la gente ha oído hablar de esto. Y también la prensa. Entonces hay un interés extra porque las referencias son buenas en general, le ha gustado a toda la familia. Es una función que puede ir, la gente es para todos los públicos y es un plan perfecto para salir, ¿no? Para salir de casa y meterte en un sitio seguro y divertido, ¿no? Que es un poco lo que estamos buscando ahora, ¿no? Una comedia muy cinematográfica donde durante 60 minutos se viven, al menos entre los personajes, momentos verdaderamente de angustia. ¿Cuáles son esos momentos, el por qué se viven y qué es lo que se destapa durante esa hora terrorífica que están viviendo los personajes, aunque el público lo esté pasando completamente bombado? Bueno, lo que puedo contar tampoco. La historia primero es una historia personal, esa historia personal de amistad y de viejos estereotipos entre la pandilla en donde viene un elemento nuevo que es el de Marina a desmontarlo todo. Ese es el a priori, ¿no? Pero luego una vez que están dentro se mezclan un montón de cosas como la política, las discusiones de pareja, las discusiones de... un montón de cosas. A eso hay que añadirlo que en el barrio ha habido unos crímenes últimamente y ellos ya hablan de esto antes de entrar al escape room, ¿no? Hay como una especie de... yo qué sé, de miedo, pero también de risa, ¿no? De estas cosas que, ah, pues me han contado una cosa y tal, y de repente la risa nerviosa, venga, pues venga, vamos para adentro, vamos para adentro, pero ahí dentro empiezan a ocurrir cosas que no tienen explicación. Entonces, son muchísimos elementos que, por supuesto, dejando aparte las sorpresas que no podemos contar, bueno, ahí hay ingredientes de sobra como para pasarse un rato tremendo. ¿Ingredientes como en los que se destapan las auténticas miserias que uno esconde por miedo a ser descubierto y perder a la pareja que realmente ama y quiere? Sí, por ejemplo. Por ejemplo. ¿Cómo son esos momentos de angustia en los que tu personaje no quiere identificarse tal y como es por miedo a perder a la mujer que quiere, a la mujer que ama? Bueno, hacemos cosas por amor descabelladas, o sea, y dejamos de ser nosotros muchas veces para agradar al otro, ¿no? Este es un claro ejemplo. Lo que pasa es que en el caso que nos ocupa, este hombre ya no puede más, ya no puede ocultar más tiempo lo que tiene dentro y lo que tiene que decirle a su chica. Y entonces ocurre, y bueno, caen las bombas, ¿no? Al final. ¿Por qué? Porque, bueno, porque es un momento que él ha decidido confesarse. ¿Y cómo se confiesa? Bueno, pues no queremos hablar más de la cuenta. Se pierde la autoestima y se pierde la propia personalidad cuando alguien de la pareja quiere coger el control absoluto sobre la propia persona, en este caso la propia persona. Bueno, creo que en muchas ocasiones sí, ¿no? Tendemos a eso y hay que ser muy consciente de ello, ¿no? De cómo es cada uno individualmente, ¿no? Pero sí es verdad que muchas veces tendemos a eso, ¿no? A... ¿Cómo se dice? ¿Adaptarnos? Sí, adaptarnos, sí, como hacer una copia de... Sí, a mimetizarnos. Sí, a mimetizarnos, ¿no? Con la persona que tenemos al lado. ¿Cuántos amigos no habremos perdido? Total. Es decir, pero bueno, ¿y este o esta? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No físicamente, sino que ya no existe. Sí. Gente anulada por la pareja, ¿no? Gente anulada por la pareja, un control absoluto sobre la misma, que se convierte en una comedia terrorífica, con varios ingredientes. Uno de los ingredientes más importantes es vivir esa obra apasionada. Sí, vivirla tan cerca de los actores, tan cerca de los personajes, como que están contando atrás el marcador del escape room. Una de 60 minutos hasta cero. Eso se convierte en una convivencia muy estrecha, porque el público lo está viendo. Nosotros estamos continuamente mirando el marcador, la cuenta atrás. Es muchísima identificación, yo creo, también, lo del tiempo. Lo del miedo, ¿no? El miedo une mucho, ¿no? Y las sorpresas, los sustos, todo eso. Sí, sí, sí. Hablábamos también antes de que habéis conseguido que en este escenario, y en este partido de butacas, aglomerar un público muy disperso, muy distante, muy variopinto, desde gente muy, muy joven a gente muy mayor. ¿Creéis que esos ingredientes los tiene porque en estos momentos de pandemia se necesitaba una comedia, como os creíos tú? Siempre son necesarias las comedias, ¿vale? Pero es verdad que salir en familia ahora es como más importante, ¿no? Que nunca. Y salir en familia y salir toda la familia a un mismo sitio, ¿no? Y esta comedia lo consigue. ¿Hay otras que no o qué? Bueno, pues para ciertas edades, o para los padres, o para los jóvenes y tal. Pero sí, sí, se ha conseguido. No sé si se intentaba eso, pero realmente han dado en el clavo los autores. Hemos escuchado ya muchísimos actores decir que una de las cosas más enriquecedoras que ha sucedido en estos tiempos de pandemia es que en el patio de butacas no se escuchan toses, no se oyen teléfonos móviles y es como que se ha ganado ese respeto mucho más hacia el actor y hacia lo que sucede en el escenario. ¿Lo habéis notado? ¿Lo habéis conseguido? ¿Lo estáis viviendo? Sí. Muchísimo. Lo de las toses es una cosa increíble. Vamos, a mí me alucina porque antes... Además, había algo como de que tosía una persona y ya se iban como contagiando todo el patio de butacas. Ahora no se escucha nada, nada, absolutamente nada y recibes esa atención que está poniendo el público, ¿no? Para ver la función. Se nota muchísimo. Sí. Es un acto... Es más activo ahora, ir a algo. Es más activo. Es más... O sea, ya no hay esa desidia muchas veces. Ah, vamos a ver esto, tal... No. Joder, se ha convertido en un acto muy especial salir, con lo cual antes era algo tan habitual y tan... Bueno, lo dabas por hecho, ahora no das nada por hecho. Entonces, al no dar nada por hecho, donde vas, vas al 100%, ¿no? Y al 100% incluye no meter la gamba, joder, cuando estás en un teatro. Una comedia negra que la habéis producido completamente en una comedia blanca y habéis producido esa sensación de medicina de risoterapia entre el espectador. Yo tengo muy claro desde hace muchos años que llevo haciendo comedias que tendrían que dar un carné de utilidad sanitaria, ¿no? Porque llevamos muchos años haciendo pasar a la gente buenos ratos. Y ahora se necesita más que nunca. Con todo respeto hacia los sanitarios, ¿creéis que el teatro ahora mismo es una de las mejores patronas que pueda existir en el planeta? Una de las mejores, sin duda. Sin duda. Además, eso no nos lo pueden quitar. La risa es lo único que no nos van a quitar, ¿no? Muchísimas gracias. Gracias.